Las fiestas navideñas continúan esta semana repleta de actividades en Chiclana. Mañana miércoles día 4 habla un flashmob en la puerta del Ayuntamiento a las 12. Por la tarde, a las 18 horas, tendrá lugar la salida del cartero real que recorrerá las calles la plaza Mindaro Plaza del Retortillo Jesús Nazareno de Constitución, finalizando en el Ayuntamiento. Y a las 21 horas se va a proceder al sorteo de las cartas de la ilusión en la sede de la Asociación de Reyes Magos. Las actividades del día 5 de enero pondrán, como es tradicional, punto final a la extensa programación con la que Chiclana ha celebrado estas fiestas navideñas. Esta última jornada arrancará a las 11 de la mañana con la salida real en coches clásicos de Sus Majestad de los Reyes Magos, la Estrella de Oriente y el cartero real por las calles de la ciudad. La entrega de regalos del sorteo de las cartas de la ilusión a las 14.15 horas en el Centro Vox. Ya a las 17 horas tendrá lugar el acto que supone el broche de oro a las actividades navideñas, la Cabalgata de la Ilusión, que partirá de la calle Tajo y finalizará en la Plaza Mayor, recorriendo las calles Tajo, Guadiana, Antonio Pizano, Calderón de la Barca, Ortega y Gasset, Sor Ángela de la Cruz, Hoyo Membrillo, San Cayetano, Ancha Plaza Andalucía, Plaza Nuestra Señora de los Remedios, Alameda del Río, La Fuente, Vega, García Gutiérrez, Mendaro, Plaza del Retortillo, Jesús Nazareno, Larga, San José y Plaza Mayor, donde, como marca la tradición, Sus Majestad de los Reyes Magos se presentarán a todos los asistentes desde la tribuna oficial y, posteriormente, se procederá a la adoración al Niño Jesús en la Iglesia de San Juan Bautista. Todos los días se podrá disfrutar del espectáculo lumínico musical en la calle La Plaza, que se desarrolla en tres pases, 19.30, 20.30 y 21.30 horas. Asimismo, hasta el próximo 5 de enero continúa abierto el poblado de Papá Noel y el mercado navideño en la Plaza de las Bodegas, mientras que en la Plaza Mayor se encuentra la ciudad navideña compuestos de artesanía, comida y bebidas. Gracias.